El camino es mi vida, mi destino cada día. Ya soy parte del paisaje, habitante de la ruta, voy de viaje, y mi corazón avanza, el cansancio no me alcanza. Porque tengo un gran aliado, va conmigo a todos lados, con confianza. Vamos, vamos, buen amigo, siempre fuerte cuando más te necesito. Tengo a alguien que me espera, la estrella más hermosa de la tierra. Vamos, vamos, buen amigo, falta poco y venceremos al camino. Vamos, vamos, que ya siento que llegamos a la tierra. Vamos, vamos, buen amigo, siempre fuerte cuando más te necesito. TurboBissel de Ancap, todo el camino con confianza. TurboBissel de Ancap, todo el camino con confianza. TurboBissel de Ancap, todo el camino con confianza.